Hola, buenos días para todos y todas, ya vamos en este momento en la mitad de la mañana y vamos a hacer nuestro proceso de entrenamiento emocional y mental. Meditando hoy, me contaban los angelitos que dentro de ese proceso y ese trabajo que hemos estado haciendo a través del yo soy, muchos a nivel de la mente creen que eso que están generando, gestando, deseando, solicitando al universo para que sea dado, pues creen que es imposible, que se necesitaría un milagro para que esas cosas ocurran. Pero recordemos que nada es imposible. Los límites y las estructuras limitantes están en la mente y en el ego, ¿cierto? A través de esas creencias de escasez. Entonces vamos a iniciar esta semana con un ciclo donde vamos a trabajar la energía del creer que nada es imposible. Para eso vamos a utilizar el siguiente decreto del yo soy. Entonces vamos a repetir todas las veces que sea posible durante el día, la semana, cada vez, cada vez que se acuerden. Vamos a repetir, yo soy la manifestación de los milagros. Todos los días vamos a realizar esta frase. La vamos a complementar con unos audios, con unos sonidos bineurales, unos solfejos asociados a esta frecuencia de milagros y de manifestación para que todo nuestro ser comprenda que si es posible crear y manifestar es lo que deseamos y que a veces creemos que es imposible. Yo soy la manifestación de los milagros. Feliz resto de mañana y feliz día para todos y todas. Chao. Feliz resto de mañana. Feliz resto de mañana.